Y luego ya se ha formalizado bastante y empezó a tener boseadores ya más destacados. Pero, fíjate, el principio de este fue, parece, el récord cuando lo empezaba a leer, me parecía el de un boseador español. Ha peleado con Ivan Horvath, con John Manea, Claudio Bacariu, con George Gisean, Anton Glofax... Impresionante récord. Impresionante récord. ¿Sabes cuál es el récord, Xavier, de Anton Glofax? Pues me imagino que será parecido al de ese fútbol portugués que tiene cero victorias o una victoria y 40 derrotas, ¿no? Tiene 33 combates, 33 derrotas. Bueno, está bien, sí, sí. No gana ni una de esas que... Y luego tiene Capura. Que también se enfrentó con uno que casi nadie ha peleado con él, Antonio Carlos Rochas, el Tomar la Rocha. Hombre, un íncrito. La Rocha, ¿de qué me suena a mí ese boseador? Me suena de algo, Rocha. El hombre que estuvo a punto de poner Cao Castillejo. ¿Y que va incluido con el ring? ¿No se puede decir eso? Sí, ¿no? Para el cartel. Para el cartel. Para el cartel. Sí, sí, algunos de esos que han perdido todos los combates y en una ocasión tuvieron oportunidad. Perdona, Roderio. Perdona, un campeón. 32 años Borna, 23 el campeón Gómez. Mayor estatura para Borna, el peso un poquito más Gómez, siempre dentro del límite. 5,6, 1,67, a 1,72, 1,68, 1,72, 4 centímetros de diferencia de estatura. Pues sí, este boseador, no sé cómo estará ahora mismo, el húngaro, pero me parece que es bastante inferior al británico. Tampoco Michael Gómez nos mostró nada, ¿eh? No, pero es agresivo. Vamos, agresivo. Sí. Tiene un récord cuidadito el... Michael Gómez. El húngaro, el húngaro, digo. Ah. Un récord cuidadito. Pero tiene aquí un caos en el primer round con el actual campeón de Europa de peso de superpluma, con Toncho teniendo las bolsas. Claro. En disputa de títulos. Pues es una historia. Bueno, pues vemos cómo boñar. McCrory le da tres rounds, el segundo, tercero y cuarto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y por mi parte nada que objetar. Nada, no se lo dijo. Además está acertadísimo. O sea, pues le ha ganado el primer round porque ha estado muy frío, como dice yo. Lo de Gindamero ha estado un poquito boñar, como asustado quizás por el ambiente. Pero en cuanto ha visto que, bueno, este es así, ya ha empezado a meter sus manitas rectas por dentro. Y ha visto cómo Michael Gómez, pues es una persona enorme de madera y que le ha hecho daño. Y que luego, bueno, que tampoco le ponen excesivos problemas. Eso sí, lo que tiene que estar Lalo Boñar es concentrado al 100%. Porque Michael Gómez va a estar siempre boseando igual. Es decir, intentando sacar mano, meter algunos rubiablazos de esos que tira. Porque no tiene tampoco nombres los golpes que tira Michael Gómez. Es que ahí puede estar la clave, Jaime. ¿Qué pasa a partir de que superemos el ecuador del combate? Si llega, insisto, si llega. Y sobre todo, ¿qué puede pasar a partir del octavo? ¿El 9, 10, 11, 12? ¿Por qué crees que puede bajar el pistón el húngaro? Puede ser. Yo al húngaro no le he visto pelear hasta esta noche. A Michael Gómez sí. Michael Gómez sabemos que tiene una preparación como para hacer 37 rounds. El otro día veíamos a un boseador que decía que 12 rounds no es nada. Igual que la canción que 20 años no es nada. Y él lo que quería era 20 asaltos. Me recordaré ese empuje mexicano que vimos recientemente. Lamento no acordarme ahora de su nombre. Pero que le veíamos desde el principio tirando manos y manos y manos. Un tipo pesadísimo hace dos o tres semanas. Bueno, pues Michael Gómez es un poco en la misma línea. Un hombre con una preparación física increíble. Con una capacidad pulmonar y con una capacidad de encaje tremenda. El húngaro, en este sentido, está economizando bastante. Tampoco se le ve que haga... Bueno, pues tira rectos y se mueve. Se mueve bien, se mueve a pasitos laterales. No se le ve que está haciendo como un desgaste. Mira, 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 con los rectos. Muy bien. Y qué bien, como me gusta a mí. Yo soy de verdad un defensor de los golpes rectos. Perdón, me he acordado. Gilberto Ketbas. Es el que peleó el otro día con Ari Morán. ¿Recordáis? Sí. Que está preparado para 200 rounds. 215. Ahí va, la ha cogido abajo, mira. La ha cogido, efectivamente. La ha cogido. Fíjate la primera mano abajo que le ha entrado bien. Y la ceja, mira qué cabezazo. Ese golpe no lo he visto, el de la ceja no lo he visto. Yo tampoco. Yo creo que con la cabeza, ¿eh? Yo tampoco. Pues mira, pues se le estaba complicando la vida. A ver ahora. Vamos a ver. Vamos, Boñar aguanta un poco. Ese golpe al hígado que antes se ha pegado, que lo decíamos. Ese golpe que ha pegado abajo al hígado de entrar al zurdo. Lo estaba haciendo muy bien al principio. Luego ha caído un poco en la trampa de los restos de Boñar. Se ha salvado el espectáculo. Hay que hacer signos de aguanta, aguanta, aguanta. Pues en este caso ha aguantado. Un fúgil húngaro. Faltaban tan solo 16 segundos. Vamos a ver si nos da la repetición. Yo quiero ver si ha existido golpe o cabezazo. Hay que cerrársela. La mano abajo, sí. Clarísima. Vamos a ver la repetición. Estén atentos. Mira la cabeza. Esas lentes, ¿eh? Está muy bien de vista, ¿eh? Yo creo que otros pues quitan los lentes. Yo lo que he dicho es que no he visto el golpe. No he visto ni bien de vista. Javier, yo he dicho que no he visto el golpe. El de abajo luego sí. Yo como he visto que entraba abajo con la cabeza aquí. Ahí va, esa sí. Digo, le va, le va a enganchar con la cabeza. Yo la he cogido en el hígado. Qué cabezazo le ha metido, ¿eh? Sí. Pero ha sido cabezazo o ha sido un chote de cabezas. No, no, ha sido un cabezazo como, vamos. Como la copa de un pino. Como la copa de un pino. Bueno, vamos a ver. Tipo carnero. Creo que entramos en el sexto round. Bueno, vamos a ver si el húngaro pues es capaz de aguantar el... Bueno, ahora la izquierda. Vaya, vaya, vaya. Lo que ha metido el húngaro, ¿eh? Ha hecho daño, Michael Gómez también. A lo mejor sabe jugarse un poquito el tipo húngaro, fíjate. Bueno, pues. Pero no porque físicamente haya bajado porque él les haya preparado, sino por los golpes. O sea, porque ha tomado muchos golpes y está sintiéndonos, porque no es de madera, vamos. Su mano, Michael Gómez. Y luego no hace muchos esfuerzos. Laszlo Boñar, el Pupi Magiar, está tranquilito. O sea, que está dosificando muy bien. Y la pelea es, desde luego, muy interesante. Y se le está poniendo muy, muy puesta arriba a Michael Gómez. Un compañero difícil, muy bonito, además, ¿eh? Muy bonito, muy baladón. Dos estilos, el boxeador técnico. Ah, le ha vuelto a tocar, ¿eh? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Taca, loca, o referí! Y me van a parar la pelea, que se le ha ganado, ¿eh? Y ya ha ganado el pelín. Pero, ¿qué? Esta es la grandeza del boxeo. Porque estaba ya proyectado para el título del mundo, es curioso. Estaba frito, como tú bien habías dicho antes, no recuperaba. Pero es que ahora le ha llegado con otra mano ese movimiento que ha hecho, que se iba a la quedan. Estaba totalmente... Ha hecho un gran arco para el bebé. Muy bien, muy bien, muy bien. Y además, sin contracción muscular, sin nada. Nada, nada, nada. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué gran pelea hemos visto, caramba? Qué dos buenas peleas. Sí, sí. Sí, sí. No, pero vamos, la otra, un campeonato del mundo parece que es casi obligatorio que sea un buen combate, ¿no? En este título... En el round precedente, que es lo mío que yo me fijo, soy un chijón, le ha metido una Ikea desde cuando entraba. Que le estaba preguntando, y yo para ser Frank Sinatra me encuentro bastante bien ahora, ¿eh? Sí. No os preocupéis. Ha intentado todo, ha intentado pegarle, ha entrado con la cabeza, le ha langado un cabezazo de eso. El cabezazo ha sido tremendo. Impresionante, y no ha perdido los papeles, ha seguido con la frialdad el húngaro de saber boxear, y eso, eso hay que premiarlo en los cuadriláteros. Mira, mira, dice que a pesar de... hace un gesto, a pesar de haber estado roto... Es la... efectivamente, es lo grande que es el boxeo cuando vemos la repetición de los últimos compases... Mira, 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 ahí el árbitro, efectivamente, olvidándose de que es el fugi local, olvidándose, ha buscado la integridad del deportista. Un hombre joven, nacido en 1977, y lo que decimos... En la sierra, ¿eh? Tantas veces... ¡Qué mal! Fíjate que estaba. Totalmente perdido. Este soldado sirve para otra guerra. Digamos, si le llegan a dejar un poco más, vaya usted a saber. Después de, desgraciadamente, lo que vimos hace... Claro, pero viendo además... Un mes y medio con Paul Ingle. Pero, sabía, viendo además que es un museo valiente, fuerte, preparado, si estás así... Estamos de acuerdo, Jaime, totalmente. Por esta vez no vamos a discutir. No, no, totalmente de acuerdo. No, no. Es que además se le ha visto... No, pero es que, lo que tantas veces decimos, a veces los árbitros llevados de un proteccionismo paternalista, que no se sabe a punto de quién viene, quieren proteger al fugi local, diciéndole, te voy a dar otra oportunidad. Hombre, dame una oportunidad cuando me peguen abajo. Porque abajo nadie me va a mandar a un frenopático, ni me va a mandar a un cementerio. Pero cuando me pegan arriba no me decimos una oportunidad. Páramela, Pedro. Bueno, pues lo han visto ustedes y lo hemos visto todos nosotros. Creo que hemos visto una gran gala de boxeo.